Al de otro mal guapo ¿A cuál? Al asquerosito ¿Qué asquerosito? Al de... ¿Me estás haciendo un vídeo? No jodas ¿Sabes lo que me he acordado más, no? Al de... Es un vídeo Porque estaba así Hola, no te... Buenos días Hola No sé por qué te escuchas con más, te vas a hacer guapo Oh sí, joder, que bella